¿Qué tal? Yo soy su amigo Grubderly y bienvenido a jugar en serio, voy a jugar un poco más de multijugador de Gears of War 4 Y pues bueno, en el anterior video, por así decirlo, estuve en Niera y el defensor de dos inactivos Estuvo buena la partida, la buena es que tenía aliados que eran muy buenos atacantes Yo solamente pude defender a los compañeros que nadie me les pedía, nadie me pedía protegerlos Pero era muy importante que la partida no deje que los maten Porque se los mataban, era una manera fácil de revivir para ellos Arrastrate cuanto quieras, no te te olvides de nada ¡Estás bien muerto! Tenías algo fácil Tenías una tarea muy fácil Y dejas que no ¿Qué estoy haciendo? No, esta no Tenemos un francotirador, nadie de nosotros cede ¡Tiene un francotirador! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Santo, Axelio! ¿En serio? ¿Qué le pasa a Axelio? No, tío, ¿qué es un niñero, Axelio? No, no es niñero, es un desierto, ¿no? Fue la peor posposición que sea. 4-2 No, yo soy el penúltimo, tendré que matarla. Tendré que matarla ahorita. Acabé la oportunidad de poder matarla. Necesito eso. ¿Ya estás bien? ¿Alguien más vio eso? Un paso más hacia la victoria. ¿Qué pasa, Luigi? 3-2 ¡Saltes, brazo de mierda! ¡Salt de aquí! Pues... ¡Salt de aquí! ¡Salt de aquí! La buena es que esta es la última partida que juego el día de hoy. El domingo no voy a jugar nada. Tengo que terminar mi papeleo. Espero no jugar nada. Depende. Si termino las cuadas antes, yo tal vez jugaría 1 o 2 horas. Por cierto, el domingo no pienso salir. Oiga, estoy empezando a salir. Tengo un poco tiempo. Y... ¿Alguna tengo que preparar? Pero ya le he recibido la nueva. ¡No me dicen ya ni enemiga! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bien, me van a revivir. ¡Ja, ja, ja! 4-12, o sea, si duraba unos segundos más, vale. Ya... La hacíamos. En empate. En el sentido de que empate. A veces hay cosas donde conviene ser empate, pero bueno. En fin. No importa. Nosotros ponemos... Sí, sí, sí. Le puse victoria básica y así. ¡Ja, ja! ¡Adiós, victoria! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Estábamos los dos al mismo tiempo? Oye, Kuku, papá, se fue. Frente de la niña. Veo esa canción. ¡No! ¡No, no ahora! ¡Estás bien muerto! ¿Estás bien muerto? No. De nada, amigos. De nada. Todo lo que tengo es para tomar una base. Soy yo, una de las cobaltas Ahí está, una de las cobaltas No sé si es primero los pendejos O simplemente Tirar lo mejor Yo no tengo tarjeta de dodgeball, por eso voy a hacer una victoria en dodgeball No tengo ni siquiera victoria en dodgeball No sé cómo me las acabé, en hordas tal vez en el más Es que yo la verdad soy una de hordas Y me encanta más porque en mis sueños guajidos quise acabarme de usarlo en hordas No sé No sé de dónde salió ese pero lo maté No sé de dónde salen Creo que soy el participante de la arena No estoy seguro, mató a tres y ya le dije Toma, ya se compuso De hecho creo que lo volví a matar, no estoy seguro si lo maté dos veces Peor juego de relaciones Tal vez no No hay disparación No hay disparación No hay miedo 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 los enemigos están como un poco similar a mi nivel entonces no es tanto la diferencia y como que esta vez hubo un emprendimiento es que la gente como yo que es casual jugar temprano la gente que es pro por alguna razón le gusta jugar mucho en la noche ¿por qué no lo usó así? como la gente que está ahí pero que se le bajó yo no hice nada literalmente yo estaba esperando que alguien viniera por el blanco tirador pero nadie se animó a ir por lo contrario decidieron ir por otro tipo de armas eso fue lo que me sacó un poco de onda el asunto no es nada perdón el 2 me sacó mucho de onda ahí el 2 me sacó mucho de onda ahí el 2 me sacó mucho de onda ahí el 3 de mi pegador aquí seguro que estaba nomás me gustaba hacer esto lo que podía ¡Bien! ¿Alguien movió la balanza? Ah, no, por favor, excelente Ok, cinco, dos, cinco, dos, wow No me di cuenta Ven así,ütfen Oh yo Lambon, Massachusetts ¿Qué pasa? Bastante algo ¿Qué sepieron más? ¡Vamos! A ver el Taze que mató algo y otra vez unos 4, 5 o 2. 4 o 2. No sé si quedarme aquí esperando o dame mis vueltas. Ya, me pido... ¿Puedes boss por lo que están los objetivos? ¿Puedo hacer una? 3-3... Ya valió... Es como el anterior cuando pensabas que ya ibas a ganar y de repente me dieron y nos dieron la vuelta bien feo. Algo así. Hay que cruzar los deditos porque esta es mi última partida. Pero esta vez tuve más victorias que otra cosa porque la... Realmente grabar en la mañana era mejor. Porque ya grabar en la tarde fue realmente un pesado. Un pesado. Entonces realmente es... Realmente es la parte más interesante de todo esto. No puedo tener blanco! Y ahí está. Ok. ¡PORTA ESO! ¡Ah! Deja ver que... Se mataron a los también ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Vamos! ¡Hagámoslo! No. ¡Muerde! de nada ya no soy el último no vale que seas mejor que yo porque no creo que sea la mejor estrategia que se puede abrir y ahí quedó pues bueno la cosa es tenemos el fantaseador y aparte tenemos ¿puedes? ¡Lanzando fuego! ¡En el nivel atacado! ¡Esto es mejor, ¿no? ¡Síquense! ¡Concindis tu aire es el verdadero orden mundial! ¡Esto está atacado, ¡eh! ¡Pueda! ¡Bien! 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 Recogiendo municiones 3-3 Ok 4-3 Según yo 4-2 Muy bien 2-3 Seguro fue el mismo tipo que me mató Voy a revivir No puede ser Así me mata 3-3 Ok Perfecto Listo Lanzando fuego No Es mío прилugada Más Pau Quítlas Debe conectar No se quede sacar desde el chat Tienes que ver Tienes que ver No vamos a empaten Prefiero irnos a empate Si Ahora es mio ¡Lanzando fuego! ¡Te gusta! 8 7 6 5 4 3 2 1 Empate Si, yo preferí mejor irnos a empate Ya de una vez 21 minutos con este video No puede ser Es el video mas largo que he tenido Pues ya 3 cada uno Esta es la definitiva Nos dirá si ganamos o perdimos Esto va a definir todo Por si se me hubiera aumentado al momento Avento tanto Lo mas real es que me hubiera aumentado Lo mas inteligente que me puede haber ocurrido al momento En el momento Ok, no puedo dejarlo Que raro que dejo por el banco Me extraño 5-3 Están atrincherados Oh, que buena Oh, que buena You got me 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 6 7 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 14 15 15 15 16 15 16 16 16 16 17 17 17 17 18 19 19 20 20 20